Bueno, estas son las vistas que tengo desde el hotel. Planta 15, Minsk. Como podemos ver, estamos a unos 5 kilómetros del centro. Y nos ha tocado subir a pie, a pata. Estos 15 putos pisos. Como vemos, hay un montón de gente. Una especie de granja o algo así ahí. Muy chungo esto. Muy, muy chungo. Hay un montón de gente por la calle. A cualquier hora de la noche. Como el país está como medio parado. Pero bueno. No.